¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo una nueva review y primeras impresiones de un producto tecnológico. Estoy hablando de los TWS i12. Hace mucho tiempo que quería comprarme unos audífonos, unos auriculares inalámbricos. Como nunca me llegué a decidir a comprar los AirPods de Apple, he pensado que una buena forma de saber si de verdad este tipo de producto me convence o no es comenzando por una gama de inicio, por una gama muy muy baja. Aquí es donde entran estos TWS i12. ¿Queréis ver cómo lucen y cuáles son las características de esta réplica de bajo coste? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Como he comentado, tenía muchas ganas de probar un producto de estas características, unos auriculares inalámbricos. Dado que el precio original de los AirPods, que son unos 200€, me parece un precio demasiado elevado para probar un producto que puede que no me llegue a convencer, lo que he hecho es empezar a buscar marcas que hagan réplicas o marcas que hagan otros tipos de modelos pero que sean mucho más baratos. Estoy hablando de que estos TWS i12 me han valido únicamente 25€. Así que ahora lo que nos falta saber es si de verdad ha merecido la pena. Por aquí tengo el paquete que me ha llegado. Simplemente esta caja que viene recubierta de plástico con unas pequeñas indicaciones. Ya veis que a primera vista se parecen bastante a los AirPods de Apple. Deciros también que venía este accesorio de regalo que intuyo que será una cuerda para poder sujetar a los dos auriculares y así no sea tan fácil perderlos si se nos caen. Lo primero, deciros que estos TWS i12 los he comprado en Aliexpress y os dejo el enlace en los comentarios y en la caja de descripción por si queréis pinchar en él y ver el producto que en realidad he comprado. Así que sin más, vamos a comenzar a abrir estos auriculares y ver el contenido de la caja. Lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico. La verdad es que bueno, la caja no es de las mejores que he visto. Es una caja que parece bastante débil, pero bueno, en realidad yo creo que va a cumplir la función. Aquí lo tenemos sin el plástico y simplemente vamos a proceder a abrirlo. Bueno, en la caja, en la parte de arriba no tiene nada. Vamos a dejarla a un lado. Aquí vienen envueltos los auriculares con su base de carga y en la caja, si nos fijamos, podemos retirar este envase y ver que dentro tiene un cable. El cable para cargar la base de los auriculares. Y aquí tenemos las instrucciones, por un lado en chino y por otro lado en inglés. Espero que no nos hagan mucha falta, pero bueno, por si las moscas, vamos a dejarlas aquí a mano. Si os fijáis, hace unos segundos he sacado el cargador. El cargador por un lado es USB y por el otro es Lightning, es decir, el cargador propietario de los dispositivos de Apple, entre ellos el iPhone. Así que un punto más a la imitación de estos auriculares. En mi caso, al ya tener un iPhone, me interesaba que fuera un cargador Lightning. Así digamos que puedo reutilizar el cargador del propio iPhone. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a centrarnos en lo más importante. Aquí tenemos estos i12, los sacamos de la caja y vemos el envase, la base cargadora. Parece que la réplica es bastante buena. Vamos a verla por el otro lado. Prácticamente es igual. Lo único que creo que no tiene la de Apple es este botón. Simplemente en este caso, los i12, al pulsar en este botón, veremos un LED interior que nos indica la carga restante de nuestros auriculares. Deciros que la caja parece bastante robusta. El blanco es un blanco muy claro, es un blanco muy Apple, digamos, y el mecanismo de apertura será igual que los AirPods. Aquí tenemos una bisagra que está imantada y que parece que cierra perfectamente cuando la bajamos. Aquí está. Vamos a sacar cada uno de estos auriculares y primero vamos a echarle un ojo a la base cargadora. Aquí veis que tienen los pines para poder cargar en el momento que los introducimos y un LED en forma de punto que al pulsar el botón que enseñamos al principio se ilumina indicando la carga que nos queda en la base. Vale, y por otra parte, lo que tenemos serán los auriculares. Los auriculares parecen exactamente iguales a los AirPods. La verdad es que en materiales parece que están bastante bien, parecen bastante robustos, hasta tienen alguna parte que podría ser de metal. Y bueno, deciros que se encienden unas luces, que lo único que está haciendo es indicando que aún no están emparejados, simplemente para que sigamos restricciones de emparejamiento. Antes de emparejarlos, lo que voy a hacer es contaros un poco las características que tienen estos auriculares. Vamos a hablar de los gestos táctiles que tienen nuestros auriculares, es decir, las pulsaciones que nosotros hagamos en los auriculares van a desencadenar diferentes acciones en la reproducción de nuestro audio. Por ejemplo, si nosotros pulsamos tres veces en el auricular derecho, pasaremos a la siguiente canción. En cambio, si pulsamos tres veces en el auricular izquierdo, iremos al audio anterior, a la canción que se estaba reproduciendo anteriormente. La siguiente característica es muy interesante, es subir volumen o bajar lo que ni los propios AirPods de Apple tienen. Para poder subir o bajar volumen, tendremos que pulsar dos veces en el auricular derecho para subir el volumen y dos veces en el auricular izquierdo para bajarlo. En cambio, para reproducir, para hacer play o pause, lo único que tendremos que hacer es pulsar una única vez. Pulsando una única vez, también podremos recibir llamadas, así como finalizarla. Si queremos rechazar la llamada, simplemente tendremos que pulsar dos veces en el auricular. Por otro lado, si queremos llamar al asistente de voz de nuestro dispositivo móvil, simplemente tendremos que pulsar y aguantar durante tres segundos la pulsación en nuestros auriculares. De esta manera, se activará Siri o Google Assistant. También, si pulsamos cuatro veces, podremos cambiar el idioma del asistente de nuestros i12. La última característica que os voy a comentar es cómo saber la carga que tienen nuestros auriculares. Pulsando en el botón de la base de carga, veremos cómo parpadea un LED. Lo que quiere decir es que si parpadea cuatro veces, es que la carga está al 100%, tres veces 75%, dos veces 50% y 25% si parpadea una única vez. Como otras pequeñas características, deciros que estos auriculares cuentan con la versión 5 de Bluetooth, que la distancia de transmisión desde el emisor a los auriculares puede ser de hasta 10 metros, y que, aunque no son sumergibles en agua, sí que aguantan líquidos como la lluvia. Sin entrar muy en detalle en todas las características que tienen, deciros que el tiempo de duración de estos auriculares escuchando música o hablando son de unas tres horas y que digamos que la base de carga, en el momento que los volvamos a introducir, se volverán a empezar a cargar. Lo que nos dice el fabricante es que la capacidad de esta base de carga es de cuatro veces lo que acumulan los auriculares, es decir, que los podremos cargar completamente cuatro veces. El tiempo de carga de la caja es de 70 minutos. También deciros que los i12 poseen micrófono, es decir, que podremos hablar a través de ellos cuando los llevemos en las orejas. Por último, comentaros que podremos utilizar los i12, los dos a la vez, de una manera binaural, es decir, con sonido en estéreo, o utilizarlos por separado, es decir, nosotros podremos linkar un auricular a nuestro teléfono móvil y el otro auricular, debido a que los dos funcionan como autónomos, se lo podremos dejar a un amigo para que lo utilice en otro dispositivo. A diferencia de los anteriores modelos, los dos poseen las mismas funcionalidades. Y a grandes rasgos, estas son las características de los i12. Ahora lo único que nos falta es linkarlo a nuestro dispositivo. Para poder configurar nuestros i12, será muy fácil, los sacaremos de la caja y en el momento que los saquemos, si nos vamos a las opciones de Bluetooth de nuestro dispositivo iOS o Android, veremos que hay un nuevo dispositivo, este que aparece aquí como i12. En el momento que pinchamos en este nuevo dispositivo, empezará el proceso de emparejamiento y ya nos aparecerá como conectado. Así de fácil. Lo único que voy a hacer para probarlos es venir a mi canal de YouTube, reproducir un vídeo y en este momento ya empezará a sonar. Y la verdad es que el volumen es muy bueno. Así que ya veis lo fácil que es. Espero que os haya gustado un montón esta review y primeras impresiones. La verdad es que por lo que han valido por 25 euros después de llevar un rato escuchando música, creo que tiene un precio y unas características inmejorables que, aunque no los hacen unos auriculares de primer nivel, sí que lo sitúa en una posición más que importante a la hora de competir contra otros auriculares del mismo sector e incluso de precios mucho más superiores. Así que si os ha gustado, ya sabéis, dejármelo por comentarios y enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejarle un like al vídeo y compartirlos si queréis que más gente conozca estos estupendos TWS y 12. Y como siempre, si no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis para que no os perdáis futuras reviews. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, en arroba MoureDev. Y hasta aquí la review. Por mi parte, nada más. Simplemente voy a quedar escuchando un poco de música. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen!